Buenas noches, ¿cómo les va? Ya estamos a 31, mira, 31 de mayo, y aquí estamos hablando de Chile en Mentiras Verdaderas. Ayer tuvimos un día dedicado a la música a través de los premios Pulsar, un oasis también en medio de la pandemia para todos los artistas. Estamos felices de habernos podido acompañar también en esa premiación desde la estación Mapocho. Y hoy volvemos a nuestro estudio. Vamos a estar conversando una investigación que hizo Televisión a propósito de un reportaje que llevó hace algunos días sobre el hecho que Metrogas llevaría cinco años cobrando un 20% más a los hogares en el precio del gas natural. Estaremos conversando con el presidente de Conadecus y con el diputado del PPD, Miguel Ángel Calixto, a propósito de las repercusiones que ha tenido esta investigación y hasta dónde podría llegar un hecho que, de acuerdo a las informaciones, sería lícito, pero que efectivamente está afectando al presupuesto de muchas personas. También estaremos hablando de la conversación constituyente y nuevamente estarán junto a nosotros Mauricio Daza y Fuachain para otro cara a cara. Vamos a ver si esta vez me dejan hablar, si ya. La otra vez estuvieron muy, muy intensos. Y la primera parte del programa la vamos a hacer junto a un invitado de lujo. Él es abogado, economista, ex-candidato a la presidencia de la República, fue ministro de Estado bajo los gobiernos de Salvador Allende, Patricio Elwin y Eduardo Freire Stagli, además reconocido ex-socialista y autor de un libro que nos permitirá establecer una conversación muy interesante. Estamos hablando de Jorge Arrate. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por la invitación. ¿Cómo está usted? Bien. ¿La salud bien? Bien, sí. Qué bueno. Se le ve bastante bien, impecable, como le decíamos. Algo conversábamos antes. Sí, algo conversábamos. Bueno, la procesión va por dentro. Exactamente. Oiga, queremos hablar con usted a propósito de este libro que se llama Chemka Radicuam, Pensamiento y Acción de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, que tenemos acá en este instante, que lo podemos ver. Este libro lo hizo la propia CAM, pero usted ha tenido mucha cercanía con el movimiento, con la CAM, con Yaitul, y creemos que sería muy interesante poder conversar. A propósito de que hoy día, justamente hoy por la tarde, la Cámara de Diputados declaró a la CAM y otras organizaciones como organizaciones terroristas. Es un statement que hace la Cámara de Diputados durante el día de hoy. Es una mayoría de la Cámara de Diputados que saca una declaración. Saca una declaración. Que no tiene un efecto jurídico. No, no tiene efecto jurídico. No tuvo los votos ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista. El resto de las fuerzas se dieron su aprobación para esa declaración. Es simbólico, pero ¿le parece a usted que tiene algún tipo de relevancia, más allá de que no tiene ningún tipo de peso jurídico? Es parte de todo el sistema propagandístico que gira en torno a la cuestión, al conflicto, llamado conflicto mapuche, a la cuestión mapuche. Yo creo que la aplicación de calificativos como terrorismo o preso político o no preso político, en realidad no tiene mucho contenido. El terrorismo no está claramente definido universalmente. Los distintos tratados, las distintas convenciones, los distintos países dan definiciones que son diferentes. Para mí el terrorismo tiene que estar dirigido a dañar la vida o integridad física de una persona o grupo de personas que no están involucradas en un determinado conflicto. Eso es lo que yo pienso. Perdón, sobre ese punto que lo he escuchado en otras oportunidades, algunas personas dicen, bueno, y no es eso lo que está viviendo el pequeño agricultor o el chofer de un camión o la gente que tiene predios en zona y que están siendo constantemente hostigadas y que les ponen fecha, te doy dos semanas para que abandones, te quemo el camión. ¿No es justamente eso? No, todas esas conductas que usted señala y que yo creo que son condenables, son conductas que están penalizadas en la legislación chilena y no se requiere una legislación especial para penalizarla. Los delitos de amenaza, por ejemplo, pero en ninguna parte del mundo alguien va a sostener que un delito de amenaza es terrorismo. Terrorismo es lo que hacía el IRA o terrorismo es lo que hacía la ETA. Terrorismo es lo que hacía el ISIS o hace el ISIS, no lo sé, si todavía sigue en actividad en lugares donde se lanza, por ejemplo, una bomba para matar indiscriminadamente a un grupo de personas. Bueno, pero no importa. Yo creo que lo interesante es ir al meollo de la cuestión, no a los calificativos que unos u otros quieren poner. Los diputados Miguel Mellado, la diputada Camila Flores y don Andrés Lompton. Y en su parte dispositiva señala que la Cámara de Diputados declara a las organizaciones Coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lapkenche y Hueichán Aucamapu como asociaciones ilícitas de carácter terrorista y requiere, su excelencia, el Presidente de la República, su persecución penal de conformidad con lo dispuesto en la ley 18.314 sobre conductas terroristas. Eso es, Presidente. Muchas gracias, señor presecretario. En votación, la resolución número 135. Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados. Han votado todas las señoras diputadas y las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos, 43 en contra, 3 en contra. Aprobado. Ahí tenemos entonces la imagen del día de este acuerdo tomado por la Cámara de Diputados y también declaraciones de Héctor Yaitul, donde va a conocer parte de su pensamiento, de cómo ellos van instalando esta lucha por los territorios. Él es el líder de la CAM. Él escribió en este libro, Hueichán, Conversaciones de un Hueichafe en la prisión política, que es el resultado de numerosos viajes de usted a la cárcel de Angol para encontrarse con Yaitul y otros mapuches encerrados en esas cárceles chilenas. ¿Qué pudo conocer en ese momento usted, Jorge, de la coordinadora Arauco Mañeco y de su líder? ¿Qué le pareció en aquel instante aquello? Sí, esto ocurrió, Eduardo, a ver, empiezo desde el comienzo. Cuando conocí yo a Héctor Yaitul fue en el año 2009, cuando yo estaba en campaña presidencial. Y los compañeros en Concepción me tenían en el programa, en una de mis visitas a Concepción, ir a la cárcel del Manzano a saludar a los presos mapuche que había en la cárcel del Manzano. Ahí conocí a Héctor y me impresionó mucho. Es algo que relato en el libro Wei Chan, pero me impresionó mucho por la solemnidad con que fui recibido. Nos sentamos unos a un lado de la mesa porque era Héctor y unas 10 personas más, nosotros al otro lado. En ese momento creo que eran 11 presos que había y estuvimos unas dos horas hablando básicamente sobre los problemas que significa para el pueblo mapuche el conflicto que el Estado chileno ha mantenido con el pueblo mapuche durante muy largo tiempo. A mí le quiero decir, me impresionó Héctor Yaitul como una persona muy formada desde el punto de vista político, que evidentemente tenía un carisma y un liderazgo y que trataba de explicar de manera muy pedagógica cuál era la visión que ellos expresaban como coordinadora Arauco Mayeco. Bueno, terminó aquella reunión y yo salí sabiendo un poco más de lo que sabía, porque yo sabía muy poco. Quizás es bueno que le haga una nota al pie y le diga, yo sabía tan poco como sabe la mayoría de los chilenos sobre lo que era la historia del pueblo mapuche, lo que significaba el pueblo mapuche, lo que era su cultura, sus costumbres, la relación que habían tenido con el Estado chileno en el pasado. Nadie nos enseñó eso, ni a usted, ni a mí, ni los que saben, es porque se dedicaron. Y el resto sabemos naturalmente de Caupolicán, de Lautaro, de Colo Colo, lo que no sabemos es que por qué en algún punto de la historia de Chile no se sigue hablando de Ercilla y la Araucana y de ese pueblo que admiraba Ercilla y hay como un vacío, ¿no? Y ese vacío es porque no se enseña lo que pasó en ese momento, que fue la llamada, mal llamada, pacificación de la Araucanía a mediados del siglo XIX coincidió con la conquista del desierto que emprendió el gobierno argentino porque se trataba de avanzar en toda la Patagonia hacia el sur. Bueno, le digo, yo sabía poco. Terminó la elección y el año 2010 yo fui a visitar a Héctor Yaitul a la cárcel nuevamente. Estaba todavía en la cárcel del Manzano. Yaitul ha estado muchos años preso, ¿no? Y bastantes años en ese momento en prisión preventiva. Como los otros diez jóvenes que había ahí con él, que estaban en prisión preventiva. Y, bueno, estaban todos acostumbrados a que los mapuches estuvieran largo tiempo en prisión preventiva. Es que el juicio se demora mucho. Mientras tanto están presos. O sea, había una aplicación de la pena antes de la sentencia. Lo fui a ver y yo le dije, ¿y qué le parece si hacemos un libro? Yo sé muy poco. Pero conversemos, dialoguemos. Establezcamos un diálogo. Para que usted me ilustre a mí y yo me vaya formando una idea. Y a lo mejor yo tengo alguna idea que pueda servir para que ese diálogo fructifique en algo que Chile necesita. Que es paz en la Araucanía. Que es encontrarse, el pueblo mapuche, con los chilenos no mapuches. Y poner término a una lucha que es una lucha, para mí, fratricida. Que es una lucha en nuestro propio país de gente que es enteramente nuestra. Y que haríamos un aporte patriótico si buscamos ese camino de entendimiento. Perdón, una última cosa. La declaración de la Cámara de Diputados no contribuye a ese camino. No contribuye a ese camino. ¿Las declaraciones de Héctor Yaitul llamando a levantarse en armas contra el gobierno contribuye? Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Pero sobre eso le quiero decir lo siguiente. El Héctor Yaitul que yo conocí en el año 2009. Escribimos después este libro. Yo ya él estaba en la cárcel de Angol. Con otros cuatro jóvenes de la CAM. Y yo hice varios viajes a Angol. Ya a esa altura ya tenía más de 70 años. Eran pesados. Porque me venían a violar hasta Concepción. Pero de ahí había que tomar un bus, llegar a Angol. En fin, yo pasaba varios días ahí y tenía el permiso de gendarmería para tener estas conversaciones con Héctor Yaitul. Me acuerdo que siempre llevaba algún regalito. Porque bueno, los chilenos entonces llevaban empanadas o llevaban dulces. En fin, chocolate. Y ellos me atendían muy bien. Uno de ellos hacía los almuerzos y almorzábamos ahí en el módulo destinado dentro de la cárcel a los mapuches. Y allí escribimos entonces este libro. Pero de ahí en adelante yo tuve una relación intermitente con Héctor. El libro lo presentamos aquí en Santiago. Héctor estaba preso. Luego salió libre él cuando le abonaron dos años y medio de haber estado... En detención preventiva. Sí, en detención preventiva. Salió libre y hicimos una nueva presentación cuando Héctor salió en libertad. Bueno, nos hemos visto poco después, muy ocasionalmente. Y la última vez que yo tuve un contacto cibernético con él fue cuando leímos con Diamela, con mi mujer. Escuchamos en la televisión que había muerto el hijo de Héctor. Y nos pusimos en contacto a través del WhatsApp con la madre, con Pamela Pessoa. Porque fue realmente algo que nos golpeó mucho y nos alegramos mucho cuando después supimos que no había sido así. Pero que trágicamente había sido otro joven mapuche el que había muerto. Ese Yaitul, es un Yaitul, está en todos los diarios. Está en la televisión. Que siempre dijo, yo estoy dispuesto a dialogar. Siempre lo dijo. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué ese Yaitul? Eso tiene que contestar los Héctor. Pero, ¿no tiene una tesis a la luz de los hechos, lo que ha venido ocurriendo desde aquel entonces? Está como más cercano seguidor del proceso. ¿De por qué hoy día Héctor Yaitul y Acam son como los estandartes? Mire, cada vez que él dijo, yo estoy dispuesto, es porque alguien estaba diciendo, algunos de estos diputados que hoy día votaron lo que votaron, decían, no, con gente que está en armas, no se puede, con terroristas, no se puede dialogar. Mire, Eduardo, seamos serios. Si queremos que Chile logre paz, tenemos que dialogar con todos. Porque con otros grupos armados que ha habido en el mundo, finalmente cuando los temas se han resuelto o se han aproximado a resoluciones, es cuando se ha dialogado. Entonces, aquí es básico que todos pongamos, enfilemos, nuestro espíritu y nuestra acción en la dirección de dialogar. Pero hay un punto, porque yo podría argumentar alguien desde la otra perspectiva, dice, ok, perfecto, estas personas dicen, no, con los grupos armados no se dialoga, y podría ser una posición ideológica, pero no podría decir, ¿y por qué esos grupos se armaron? ¿Por qué empezaron las tomas violentas? ¿Por qué empezaron las quemas de maquinaria? ¿Solo porque le rechazaron el diálogo? No, porque fueron, primero fueron humillados por decenios. ¿Ha habido una utilización ideológica de ellos? No, yo creo que los gobiernos en Chile en el siglo XIX, usted comprende, para uno es muy difícil juzgar un gobierno en el siglo XIX, pero eran gobiernos de derecha, gobiernos conservadores, que emprendieron esto además con la complicidad de los liberales, que eran el otro partido que había en ese momento. Eran los poseedores de la tierra, los poseedores del dinero, de la riqueza. Entonces, hoy día, a mí realmente me asombra que la derecha chilena no se haga cargo de su historia. Sí, esto es parte de la historia de Chile y parte específicamente de la historia de la derecha chilena. Pero no, se dedican a promover resoluciones que son fuegos artificiales, nada más. Entonces, lo que aquí enfrentamos es un conjunto, un pueblo que ha sido humillado, largamente humillado. Si usted lee el libro que escribí yo con Héctor Yaitul, Weichan, ese libro, que no es el que tenemos acá, claro. Ese libro, es que está seguramente agotado, por eso usted no lo pudo traer. No, no pudimos traer, claro. Bueno, para que sepan todo, ese libro está libre, ¿no? Está en PDF, en la red, en la web, y nunca la editorial Ceibo, que lo publicó, pretendió hacer ningún tipo de ganancia con el libro. Pero en ese libro, una de las partes más impresionantes para mí, fue cuando Héctor me contó cómo empezó la CAM. Y me contó el episodio de Lumaco, cuando ellos fueron objeto de, ya no recuerdo exactamente lo anecdótico, de humillaciones, de desprecio, porque lo que la derecha ha expresado en Chile, en relación con el pueblo mapuche, lo expresa también con otros, ¿no? La Convención Constituyente, por ejemplo, es desprecio. Es desprecio. Ese es el signo de la derecha, el abuso y el desprecio. Bueno, ese desprecio, esa noche, en Lumaco, a los, no sé si eran seis, eran siete, eran cinco, no recuerdo, simplemente no aguantaron más. ¿Pero no recuerda qué pasó? Sí, quemaron tres camiones. ¿Les quemaron tres camiones? No, ellos quemaron tres camiones. Ellos quemaron tres camiones. En 1997. ¿Pero quemaron tres camiones a propósito de qué? De un encuentro con los guardianes de una forestal y que los maltrataron, los humillaron y los maltrataron. ¿Pero ellos en qué estaban? ¿Un encuentro? ¿Es como iban caminando? ¿Se encontraron con los guardianes? No recuerdo, pero... Se lo digo porque muchas veces dicen, claro, desde un lado se dice, no, fue un encuentro, por poner... No, 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 sino, pero a lo mejor no fue. Estaban en alguna... A lo mejor no fue, la verdad es que no recuerdo. Pero el punto es el siguiente, le estoy señalando cuando en este relato que hace el propio Jaitul, que yo no debo producir con la misma emocionalidad que él me lo reprodujo, me lo contó, en ese relato está como nace de un acto de desprecio, porque esto no había ocurrido antes. Estos encuentros se habían producido seguramente antes, pero ¿por qué ocurrió en este? Porque ya no dieron más. Y ahí empezó un nuevo ciclo de la relación entre las partes, entre ellas el Estado chileno y el pueblo mapuche. La CAM ha funcionado por 24 años. Yo no comparto, le quiero decir, ni todo lo que hace, ni todo lo que dice. Yo no soy mapuche, tengo otra perspectiva, a lo mejor no lo comparto precisamente porque me falta entender muchas cosas, pero en 24 años la CAM nunca le ha quitado la vida a nadie. Héctor Jaitul siempre planteó, bien o mal, condenable o no, que los objetivos de la CAM eran básicamente el sabotaje a las forestales, a las grandes forestales, que no eran sus enemigos los pequeños agricultores, y la recuperación de territorios, la ocupación productiva de territorios para hacerlos producir. Jorge, recientemente la ministra del Interior Izquierda Sitches fue bastante criticada porque habló y dijo, no habíamos visto ataques a civiles en situaciones como esta. Y le dijeron, Juan Barrios, el matrimonio Luxinger Macay, ¿de qué está hablando, ministra? Como si hubiera estado totalmente desconectada de la realidad. Y si bien, como usted ha dicho, probablemente la CAM ha señalado que sus objetivos son otros, lo cierto es que ha habido víctimas, ha habido víctimas mapuches, ha habido víctimas chilenas, ha habido gente que no está necesariamente involucrada y han resultado muerta, herida, dañada. No, no, es una tragedia, es una tragedia. Ahora, lo que yo le estoy diciendo no es negar esos muertos y esos dolores, ¿no? Que se han producido por la incapacidad de dialogar. Lo que yo le estoy diciendo es que, en realidad, la coordinadora Arauco Mayeco, la que yo conocí, sobre la que escribí y la que entiendo que todavía mantiene esa línea, es una organización que no atenta contra seres humanos. Esa declaración de la ministra Sitges, ¿qué le pareció a usted? Me pareció que la ministra se refería al tiempo que ella llevaba en el ejercicio del gobierno. No le di mayor significado fuera de que ella expresó una... Yo creo que había cierta ira, cierto enojo en la declaración, porque ¿cómo no se va a enojar uno? ¿Cómo no va a sentir ira de que haya un trabajador mapuche que pierda la vida? Se supone que a manos de mapuche, pero esos no son de la CAM. La CAM sacó una declaración, o dos declaraciones. Decían que ellos no habían sido las personas... Exactamente, diciendo ellos siempre han reconocido cuando han hecho alguna ocupación productiva o han hecho algún sabotaje. La CAM siempre ha reconocido, pero ahora sacó precisamente una declaración diciendo lo contrario. Hacemos lo siguiente. Son las 10 de la noche con 26 minutos. Estamos conversando con Jorge Arrata esta noche en Mentiras Verdaderas sobre el pensamiento de la CAM, de Héctor Yaitul, en un día que ha estado marcado por esta situación anunciada por la Cámara de Diputados. Juan Williams, para ti. Estamos hablando del pensamiento y del enero político que tiene la CAM, probablemente hoy día en el ojo del huracán, considerado por muchos como la organización más representativa de esta radicalización de algunos grupos que, algunas personas señalan, no tiene nada que ver con la legítima causa mapuche, otros dicen que sí, que sería una herramienta más de lucha. O sea, hay una serie de discusiones que es difícil de zanjar, ¿no? Muy difícil. Uno lo diga, básicamente, es una opinión, pero no son hechos. De hecho, le quiero plantear, Jorge Arrata, que está conversando con nosotros, la CAM, la coordinadora Aroco Mañeco, se define como anticolonialista, anticapitalista, antisistémica. Ellos afirman en sus textos que hacen, comillas, un esfuerzo por recoger lo mejor de la izquierda marxista en cuanto a análisis y al mismo tiempo establecer una separación radical y definitiva con los partidos políticos y el Estado. Además, dicen que se acercan más a posiciones de anticapitalismo indianista, este movimiento de ideología contracolonial que busca la liberación, ¿no?, de aquellos pueblos que han vivido la experiencia de la colonización, una corriente que fue desarrollada justamente en Bolivia. Esta definición, ¿qué implica para usted? ¿Puede coexistir desde esta perspectiva en un Estado democrático y de derecho, por ejemplo, con esta definición de la CAM? ¿Cuál es la definición que es anticapitalista? Antinacionalista, anticapitalista, antisistémica y que se separa radical y definitivamente con los partidos políticos y el Estado. Bueno, la mayoría de los chilenos no pertenecen a ningún partido político y el derecho, uno tiene el derecho a ser anticapitalista, antisistémico y... Sí, pero ellos declaran una separación radical y definitiva con el Estado. Por eso le pregunto, desde esa perspectiva... Ellos plantean, porque cuando yo le digo... Yaitul siempre estuvo dispuesto a dialogar, y le dieron con la puerta en las narices. Sí, estuvo dispuesto a dialogar, pero con condiciones, tampoco... Él ponía condiciones. Y bueno, las condiciones principales para establecer un diálogo serio era la agenda. Y esa agenda es territorio y autonomía. Yo pienso personalmente, esa es mi visión, que el proceso que vivimos hoy día en Chile abre un camino para avanzar en esas dos materias. Abre un camino la nueva constitución para que Chile tenga paz en el sur. Que es lo que todos los chilenos queremos. Yo creo que viviríamos todos mucho más tranquilos. Si no tuviéramos esa situación. Aquí hay que hacer un esfuerzo por comprender lo que es la humillación histórica del pueblo nación mapuche. Y hay que hacer un esfuerzo por pensar cómo nosotros reparamos lo que ocurrió. Es que nosotros no lo hicimos. No, claro, fueron nuestros tatarabuelos o no sé quiénes. Pero... Aquí hay un informe que se elaboró. Es el llamado informe de Elwin. Que se elaboró por encargo del presidente Lagos en su gobierno. Pero que no... El presidente, el expresidente Elwin entregó el informe. Y el informe no circuló después. No tuvo... No se trabajó sobre la base de ese informe. Y es un informe muy interesante. No solo en sus proposiciones, que para las condiciones de hoy podrían ser débiles. Son débiles. Pero todo el recuento histórico que hay ahí. Hay un recuento histórico en el que participó un conjunto de historiadores de las distintas tendencias. Y es evidente que hay una deuda histórica con la nación mapuche. Dos deudas laceran el alma de Chile hoy día. Esa es una. Y la otra, los detenidos desaparecidos. Déjenme hacer un paréntesis, ¿no? Porque hemos hablado de la Comisión Elwin en otras oportunidades acá al pasar. Un trabajo consciente, grande, mucha gente involucrada. Y es un insumo que no se utiliza. Eso es gatopardismo. Hacer como que vamos a cambiar para no cambiar. Usted pertenece a esa clase política. Fue ministro de Allende. Fue ministro de Frey, de Elwin. ¿Qué pasa con la clase política? ¿Qué pasó con esa clase política a la cual usted perteneció? Con esos dirigentes. ¿Qué fueron qué? Míopes. Que fueron ciegos. Que fueron simplemente indolentes de mandar a hacer un trabajo de eso. Y una vez que está, no pescarlo. Y así ha pasado en otras oportunidades. Hubo una comisión por el tema de las pensiones también. Comisiones para no hacer nada. Mire, Eduardo, yo primero quiero decirle lo siguiente. Sí, yo me reconozco como un miembro de lo que ha sido la élite política de este país. A mí no me gusta el término clase política, pero no importa, de la clase política o casta política de este país. Pero yo, para que pongamos las cosas bien en claro, yo hace 19 años, 19 años, que no tengo ninguna relación con los gobiernos, ni con el Estado. No he tenido cargos, no he tenido proyectos, no he tenido nada desde hace 19 años. Así que yo me siento bastante más independiente que los de muchos de los miembros de mi generación. Incluso le voy a decir, me sorprendí el otro día a pensar, porque me empecé a dar cuenta que varios de los ministros con los que yo fui ministro, están ahora por el rechazo. O están, o se declaran amarillos. Entonces, yo me sentaba en esa misma mesa y claro, yo siempre sentí que era como la izquierda de esos gobiernos, mi opinión como socialista. Pero nunca pensé que pudiéramos llegar a tener visiones tan distantes. Yo tengo un tremendo aprecio por el trabajo que ha hecho la Convención Constitucional. Y creo que los defectos que tenga la Constitución, que seguramente los tiene, se pueden reparar modificándola. Pero hay que relevar el valor que tiene, que tenga un origen legítimo y democrático. Pero no me he contestado, ¿por qué teniendo ese sumo en ese sentido? No diría por las ramas, me fui por una rama que es muy importante. No se le ha perdido ese instinto político de responder lo que quieren responder. Yo le pregunto, ¿en esa época tenían el insumo, no se utilizó? ¿Por qué no se llegó a diálogo en ese momento? Tenía un insumo importante. ¿Qué pasó? No, yo me escandalizo igual que usted. Me escandalizo igual que usted. Creo que fue, yo diría el colmo, que se encargara este estudio en que el presidente Elwin, con el que yo también éramos de partidos distintos, pero yo le tengo una consideración. Y él se empeñó con mucho esfuerzo en hacer este informe. Y yo leí el informe, que es un informe, y leí el recuento histórico, que es muy profundo, es muy serio, es hecho por especialistas, por historiadores, por académicos, ¿no? Es el colmo. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, ¿qué pasó? Yo creo que mucha de la gente, hablo de la gente que era de mi lado, porque de los otros, de otros partidos. Pero yo creo que la gente que era de mi lado, en particular el Partido Socialista, se fue acomodando. Eso es lo que yo siento. Que se fue acomodando, sin darse cuenta, a lo mejor muchos, ¿no? Y sintiéndose confortable. Pasó a ser, el gobierno, el partido pasaron a ser zonas de confort, sin riesgo. Sin nunca correr un riesgo, sin avanzar un milímetro más allá. Porque la verdad, Eduardo, para ser socialista, hay que llegar al borde. Y tratar de moverse ahí, sin caerse al barranco. Pero tratar de moverse ahí y de ir impulsando nuevas ideas, innovaciones, cambios radicales. Para eso ser socialista. Y yo sigo siendo socialista por lo demás, porque una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es el socialismo chileno. El socialismo chileno es mucho más amplio que un partido político. Me atrevería a decirle que hoy día la mayoría de los chilenos que se sienten socialistas no están en un partido. Jorge, creo, en virtud del tiempo, me parece sumamente interesante esa reflexión respecto a lo que sucedió con los partidos políticos, particularmente con la centroizquierda que gobernó durante aquellos años. Pero tenemos que avanzar con el tema que nos convocó, que es lo de la CAM. Bueno, hablábamos de este ideario que tiene la CAM desde su origen. ¿Cuánto cree usted que ha avanzado la CAM en su propósito en estos 24 años desde su formación hasta el día de hoy? Y si estas declaraciones que usted ya señaló, que no contribuyen al diálogo, son legítimas en democracia. Sí, cualquier declaración en general yo creo que es legítima en democracia. ¿Qué significa levantar las armas contra el Estado? Como lo dijo recientemente a propósito de la ocupación de la Euroquía. Bueno, hay códigos que establecen y procedimientos en los que se puede dilucidar si es legítimo o no. Han preguntado, por ejemplo, por qué el gobierno no se querella contra la Jaitu. Yo creo que no se querella, yo no he hablado con la Jaitu del gobierno, pero me parece bien lo que hace. Yo creo que no se querella porque no quiere poner más obstáculos al diálogo. Todo lo contrario de lo que hace la derecha en la Cámara de Diputados. Pero ellos no quieren dialogar. Ellos ya han dicho que no reconocen al Estado como un interlocutor válido. Por favor. Ahí es donde hay también una cuestión de carácter cultural, Eduardo. Yo no me las doy de que la conozco y que la sé. Pero, ¿cómo es un diálogo con el pueblo mapuche? Es otra cultura. Es otra cultura. Han profundizado cuáles son los protocolos de ese diálogo. Fíjense que la visita de la ministra a Temo Cuycuy. Yo creo que hay consenso que más allá de sus grandes condiciones y dotes políticas, que son muy apreciables, cometió un error en esta visita apresurada. Una precipitación. Bueno, ¿por qué? Porque los diálogos de este tipo son diálogos que hay que construir. Bueno, para ponerle, no quiero ser pretencioso, pero el libro lo hicimos en un par de años, de largos días, conversando en un patio de una celda, de un módulo de celdas, con Héctor Yaitul. Y corriéndonos en ese patio, me acuerdo, porque se corría el sol, y de repente nos daba calor, entonces nos corríamos para el otro lado. Y recuerdo que había una vara de bambú con unas botellas llenas de agua en las puntas, porque era con lo que hacía Héctor, hacía ejercicios. Él se preparaba mucho. Él es el hombre que en Chile ha estado más tiempo en huelga de hambre, real. Héctor Yaitul, yo creo que contando todo, o tres huelgas de hambre, me parece, son, estamos hablando de cerca de ocho meses en huelga de hambre. Entonces, yo creo que se le puede denunciar. Ay, el subsecretario del Interior lo dijo. ¿Para qué nos vamos a querellar? Sí, hay un proceso. Eso se acumulará ahí. Ya hay un camino establecido ante los tribunales que determinarán. Pero no le echemos más, no pongamos más piedras en el camino. Entonces, esa es una buena disposición. Hay en curso, hay una institución noruega, porque Yaitul ha dicho también, estoy dispuesto a negociar, a dialogar, pero con organismos internacionales. Y yo creo que a ese diálogo tienen que estar todos, todos los que tengan algo que decir. Por cierto, todos los protagonistas de la zona, las madereras, los pequeños agricultores, las víctimas de las muertes que se han producido en la región, y del pueblo mapuche, muchos, no voy a ser yo quien los designa, pero yo veo que hay figuras que tienen que ser parte de eso. Pienso que un Aucán Wilcamán tiene que ser parte de un diálogo. Y Héctor Yaitul son los dos liderazgos quizás más potentes que tiene el pueblo nacional mapuche hoy día. Agrego a Elisa Loncón, a Adolfo Millabur, que fue cinco veces alcalde y que es hoy día constituyente. Todos sentados en una mesa. Y otros loncos, yo conozco poco de los loncos, de las comunidades, que obviamente tienen que estar. ¿Y esos grupos que no quieren sentarse? Porque hay grupos que, bueno, si alguien no quiere sentarse bajo condiciones que sean razonables, por ejemplo, la asistencia de un organismo internacional, una agenda que incluya los temas de que se trata, territorio y autonomía. Si alguien no quiere sentarse en esas condiciones, bueno, que lo diga y no está. Yo no estoy porque, no creo que a nadie se le pueda dar un veto para el diálogo. Y si la CAM vetara, bueno, la CAM no está, porque nadie puede vetar un diálogo que es una necesidad urgente. En este libro del que hemos estado hablando, que se llama Chenka Radicuan, Pensamiento y Acción, que está acá, ellos señalan que ellos no tienen un afán separatista, o sea, no contempla la creación de un Estado separado del chileno. Lo que sí se expresa, dicen, es la demanda territorial para desarrollar un proceso de autonomía y liberación nacional. ¿Puede explicarnos eso, la diferencia entre no ser separatista y tener un proceso de autonomía y liberación nacional? Sí, yo creo. A lo mejor me equivoco en la explicación que voy a dar, pero yo creo. El tema de liberación nacional se refiere en general a procesos de descolonización. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, todos los movimientos en Argelia, cuando se produjo la liberación de Argelia del yugo francés, lo que hubo allí fue un proceso de liberación nacional. Y en todos los países de África, en los años estoy hablando de la posguerra, 40, 50, 60, que se produjo nacimiento de nuevos Estados, se hicieron a través de procesos de lucha que se clasifican como de liberación nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde el punto de vista teórico, hay teóricos hoy día que estiman que la situación como la del pueblo mapuche y otras son situaciones coloniales, porque son resabios de la colonia. En realidad, para ellos, estoy dando una explicación que usted me pidió, para ellos la colonia no terminó. La colonia continuó, pero la ejerció el Estado chileno. Y por lo tanto, tiene que haber un proceso de liberación. Y el otro tema que me pregunta usted de la autonomía, bueno, esto se ha discutido mucho en la Convención Constituyente, y yo creo que ya está claro, salvo para los que quieren deformar, mentir, decir algo que no es, está claro que la autonomía se refiere a la autodeterminación que está en los tratados internacionales para determinadas materias. y no es un concepto separatista. Eso es lo que yo entiendo que dice, a lo mejor no están de acuerdo los que lo escribieron, pero eso es lo que yo entiendo. El modelo agroforestal también es ampliamente criticado por estas agrupaciones mapuche. Ha habido destrucción del bosque nativo, explotación indiscriminada de tierra, señalan. ¿Cómo afecta este modelo agroforestal en la cultura mapuche? Y si, finalmente, que también es una piedra de tope para algunos, hay grupos que señalan, no habrá paz en la araucanía mientras estén las forestales. Y otros señalan, necesitamos las forestales porque también hay un intensivo de empleo y de bienestar económico para las comunidades. Mire, es una materia de la que yo también sé poco, pero lo que le voy a decir es lo siguiente. Yo creo que un bosque en un cerro, en una montaña, tiene un sentido. Pero poner un bosque en una planicie donde antes se cultivaba trigo y la ucanía era conocida como el granero de Chile. Ponerlo en las tierras cultivables, hay una diferencia enorme. Entonces, en lo de las forestales, hay que examinarlo con las propias forestales. ¿Cuáles son las condiciones de esa explotación? ¿Se les va a seguir subsidiando como se les ha subsidiado por plantar plantas exóticas, pinos, eucaliptus y destruyendo bosque chileno? En fin, yo creo que hay que examinar efectivamente, hacer un diagnóstico. Y eso no significa necesariamente, pienso yo, que no haya nunca más una forestal en la Araucanía. No me parece eso. Sino que esto tiene que ser considerado a la luz de la visión de los mapuches sobre su propio, lo que fue, en el caso que lo fue, su propio territorio. Hay allí cuestiones que tienen que ver con su cosmovisión. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, leía yo la otra vez, una hidroeléctrica que transforma completamente el ruido de un arroyo, de un río. El ruido de un río. A lo mejor para usted y para mí puede resultar como algo raro. Pero bueno, en la cultura mapuche ese ruido del agua es muy importante. Entonces, ¿cómo se salvaguardan aquellas condiciones, los pequeños humedales, donde las machis van a buscar las plantas específicas con las que practican su medicina? ¿Cómo se salvaguarda eso? Porque eso es valioso. Vivamos en un mundo donde quepan todos los mundos. No en un mundo que tenga que exterminar otros mundos. A propósito de lo que se avanza en términos de autonomía, por ejemplo, en el borrador de la nueva constitución, para los detractores esto es la creación de una nueva casta de privilegiados. Porque las personas de origen, que pertenecen a los pueblos originarios, tendrán acceso a un agua distinto al que tendrá el resto de los chilenos. Porque tendrán acceso a una justicia que no está escrita y que no se conoce muy bien los alcances que tiene, más allá de que tengamos el techo de la constitución y los derechos humanos. Acceso a tierra, distinto, favorecido al que tenemos el resto de los chilenos. Se perdiría el principio de igualdad ante la ley, dicen los detractores de esta mirada. Vi un video de una ex ministra de Educación que nos informaba de los siete privilegios que según ella la constitución concedería injustamente al pueblo mapuche. No me voy a extender, pero ¿alguien en su sano juicio, con dos dedos de frente, cree que los mapuches han sido un sector étnico, social, cultural privilegiado en Chile? ¿Son privilegiados? Hoy no. Ah, y la constitución de la noche a la mañana, como varita mágica, los va a transformar en privilegiados. Aunque también, perdón, a propósito de eso, también escuchaba el otro día a alguien que decía, ojo, que tampoco es que estén tan abandonados porque a través de INDAP se les entrega maquinaria, se les entrega herramientas, se les entrega territorio. Estoy planteando el argumento sobre la mesa. Sí, sí, efectivamente, el gobierno del presidente Allende se hizo una reforma agraria en que se le entregaron muchas tierras y se le entregó maquinaria y se le entregó fertilizantes, en fin. Pero no es ese el problema. Eso es no entender nada. Eso es no entender nada. La cuestión mapuche no se resuelve con el INDAP, no se resuelve con tractores, no se resuelve con herramientas para la labranza. Se resuelve con diálogo sobre los temas centrales que están en discusión. Y eso es territorio y autonomía. ¿Por qué ha sido tan difícil armar ese diálogo en todos estos años? Yo creo que hay obstáculos, hay gente que no... Bueno, lo hemos conversado ahora. Cuando se planteó muchas veces el diálogo, es cosa revisar la prensa desde los años 2017, 18, 19, 20, 21. Bueno, y se hablaba de este diálogo, que siempre se ha vivido hablando de este diálogo, salía alguno y decía no. Pero organizaciones como la CAM, no. Entonces Yaitul decía, no, yo estoy dispuesto a dialogar siempre que haya una autoridad internacional y una agenda adecuada. Yo creo que hay intereses. Esta es una cuestión obvia de intereses. Hay mucha riqueza, mucho dinero en juego allí. El problema es que en Chile no podemos seguir con un tema grave de delincuencia, con un tema grave en la frontera norte, con un tema gravísimo en dos provincias de la región del Bío Bío y en la Araucanía. Necesitamos agarrar el rábano por las hojas. Y eso quiere decir no poner por delante ni las ganancias ni el dinero. Pensar por un momento cómo hacemos para vivir mejor, para vivir más tranquilos. Todos. Porque resolviendo el problema de la Araucanía, Eduardo, no es que ganen los mapuches, no es que gane la izquierda, no es que... Resolviendo el problema de la Araucanía vamos a ganar todos. Todos los chilenos. Bueno, señalaba Héctor Yaitul al comienzo en las imágenes en las cuales tuvimos acceso y él hablaba de esta compra-venta de territorios que era el sistema actual y decía que era de un modo humillante porque tenemos que pagar por las tierras que nos pertenecieron. Y él hablaba de este control territorial donde se instaba a las personas, a las comunidades a ocupar territorios, vivir, crear animales, que es una forma más difícil, decía, pero a su juicio más digna. Pero uno podría pensar... Héctor tiene ciertos valores muy arraigados. Y la CAM, una de las características que tiene es que es una organización que transmite ciertos valores. La CAM es el huychafe, que es el guerrero, tiene algo de espartano. Es una personalidad que no tiene adicciones. Es una personalidad, por lo tanto, no toma, no se droga. Es una personalidad que actúa con la verdad, con la honestidad. Ese es el principio, ¿no? No sé si eso se traduce en la realidad de todos los casos, pero esos son los principios que se inculcan. Entonces, él usa esta palabra de que es humillante. Yo no lo comparto, no lo comparto. Porque las políticas públicas que ha habido en ejecución, muy limitadas, pero que ha habido, y que han significado transferencias de propiedad de tierras, el Estado es el que paga, no es el mapuche. Y el Estado le reconoce ese derecho. Yo no veo que tenga de humillante, pero le digo, son escalas de valores, son criterios que son distintos. Porque también podría ser muy arbitrario sobre qué territorios o qué terrenos son los que se van a ocupar, y la responsabilidad que tenga o no la persona que ha estado viviendo y que pagó, a lo mejor, por ese mismo terreno en su momento. No, por supuesto. Eso tiene que salvaguardarse. Va a guardarse, y la nueva constitución, si mal no recuerdo, porque la lectura es larga, si mal no recuerdo, establece claramente que habrá una preferencia por la restitución. Pero es una primera preferencia. Y en muchos casos, eso no va a poder ser así. Hay quienes andan alarmando ahora, diciendo, en Pucón, el 56% de la gente vive en tierras que fueron... Bueno, va a tener que verse eso en la práctica. Y es evidente que a nadie se le pasa por la mente que va a haber que erradicar a 250.000 personas. Porque en la historia, y eso lo saben también los dirigentes mapuche, no se rehace hacia atrás. No podemos retroceder en la historia. La historia pasó, ocurrió, y es muy lamentable que haya ocurrido de la manera como lo hizo. Pero nosotros no podemos reconstruir retrospectivamente. Tenemos que mirar hacia adelante. El punto es cómo dialogamos para mirar juntos hacia adelante. Lo último que te quiero preguntar, Jorge, Jorge Rávez, que está conversando con nosotros, con la experiencia que tuvo, a pesar que nos dice ya que casi hace 20 años totalmente desconectados de los cargos políticos, ¿Cómo ha visto al gobierno del presidente Gabriel Boric? De los cargos públicos. Cargos públicos. Políticamente estoy muy activo en la plataforma socialista, que es mi agrupación. Plataforma socialista. ¿Cómo ha visto al gobierno del presidente Gabriel Boric, donde finalmente han sido justamente los socialistas los que han ido... O sea, fueron los últimos en llegar, pero se les ha visto muy activos. Yo creo que es una necesidad del gobierno el tratar de generar una mayoría en el Congreso. Me da la impresión, por algunas de las cosas que ocurren, que no se logra eso, pero hay que insistir y hay que tratar. Mal que mal, nos encontramos con hechos tan sorprendentes como que hay dos o tres senadores socialistas que ponen por delante, antes que la importancia de la nueva constitución, ponen por delante la duración de sus cargos. Yo, que sea harto de historia del Partido Socialista, yo creo que nunca había visto una cosa más vergonzosa. ¿Qué le parece que el Partido Socialista, que fue expulsado, por decirlo de alguna manera, de las primarias de Frente Amplio, más Partido Comunista en su momento cuando fueron para allá y los acusaron de no ser antineoliberales, y venían acompañados del PPD, que cargaban las plagas de Egipto a su espalda, terminan regresando y, algunos dirán, acomodándose en el poder? No lo veo así, pues hay una parte que podría interpretarse de esa manera. Pero primero le quiero decir lo siguiente, yo nunca hablo en contra del Partido Socialista. Tengo críticas políticas, pero yo guardo un gran recuerdo de mis 46 años hasta el año 2008, en que milité en el Partido Socialista. Todos mis amigos son socialistas, algunos todavía están en el partido, otros están en la plataforma socialista, la mayoría, en fin. Pero no me gusta hablar mal del Partido Socialista. Lo que le he dicho lo digo de personas, porque yo creo que eso que se ha planteado por estos senadores no lo comparte la militancia socialista. No me respondo, bueno, que el hecho de que hayan ido a esa primaria y no finalmente lo echan. Mire, ¿qué le puedo decir? No puedo ni compadecerme ni aplaudirlo. Jorge Arrata está conversando con nosotros esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Jorge, le voy a entregar, para que lo puedan compartir con sus amigos, yo sé que usted no bebe, pero le voy a entregar, para que compartan con sus amigos, esta caja que tiene tres variedades de Evan Williams, que es el bourbon más antiguo del mundo, tres de sus variedades. Este es Apple, ahí lo muestro bien. Este es Honey y este es Black, mi favorito, para que lo lleve también agradeciéndole que nos haya acompañado esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Le agradezco mucho y yo en realidad no es que no beba, sino que limito al máximo, pero voy a ser una excepción por que este regalo es muy entusiasmante. No se va a arrepentir. Hacemos una pausa y regresamos, estaremos hablando al regreso de la pausa. Debate, debate. Nuevamente se encuentran acá en el programa Fugachain y Daza para hablar. Espero que esta vez pueda yo al menos decir diez palabras seguidas sin que me interrumpan. Vamos a seguir hablando del proceso de la Constitución y luego, en la tercera parte del programa, estaremos hablando a propósito de este reportaje de Televisión de cómo usted termina pagando cerca un 20% más por el precio del gas por una acción que es legal, pero es ética al regreso en Mentiras Verdaderas. Por favor, dos convencionales constituyentes, yo voy a aprovechar de hablar ahora porque después es poco lo que alcanzo a agarrar. Por la DC, el señor Fugachain. ¿Cómo estás, Fugachain? Muy bien. ¿Cómo estás, Eduardo? Y convencional constituyente independiente, el señor Mauricio Daza. Bienvenido también, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Con su bandera ahí. De Magallanes. De Magallanes. De Magallanes. Orgulloso. Orondo la muestra en la Sola. A ver, vamos a hablar de los temas que ustedes también nos van planteando sobre lo que les interesa que conversemos de este borrador que está en constante evolución a propósito del trabajo de las comisiones. Pero antes de eso, me gustaría darles a ambos 60 segundos para que me digan en ese minuto qué tema le parece relevante que pudiéramos nosotros poner sobre esta mesa porque consiguieron ustedes que es indispensable que la gente en su casa sepa para tomar una decisión informada ese 4 de septiembre cuando habrá que votar apruebo o rechazo. Vamos a tomar un minuto y yo lo voy a cronometrar porque ustedes me pasan delito las últimas veces, entonces tengo que... Vamos a quitar el celular, así que da lo mismo. ¿Me lo van a expropiar? Exactamente. Como vamos a expropiar todo en Chile, obviamente. Exactamente. Saludos, amigo, a don Ramón que dé como 14 meses que es un amigo que siempre nos ve. Un minuto desde ahora ya. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí. Bueno, yo creo que los mecanismos de participación directa son muy relevantes para entender de que acá hay una profundización de la democracia. Lo que se busca no solamente que sea el Parlamento el cual pueda legislar, sino la posibilidad que todas las personas juntando firmas puedan presentar iniciativas populares de ley, 3% del padrón, puedan también presentar iniciativas para derogar ley, no habría que esperar si es que al Congreso se le ocurre derogar la ley de pesca, y también iniciativa popular de reforma constitucional. El 10% del padrón puede proponer una reforma a la nueva Constitución y esto se plebiscita directamente sin necesidad de pasar por el Congreso. Y más aún, con un 25% del padrón se puede solicitar un plebiscito para cambiar orgánicamente toda la Constitución. Y esto profundiza la democracia y elimina los candados que se establecieron respecto a la Constitución del 80 y sus reformas posteriores y que han imposibilitado precisamente que ese texto se adecue a la dinámica social. Ven, justo un minuto, tiene un cronómetro en la cabeza Mauricio Daza. Fue a Chayín, un minuto desde ahora, ya. Yo creo que más que un artículo o un mecanismo particular, lo importante es preguntarnos si efectivamente esta nueva Constitución nos va a permitir tener mayor paz social, nos va a permitir tener una democracia más profunda, más moderna, más participativa, si es que esta nueva Constitución nos va a permitir tener un Estado que sea capaz no solo de reconocer y garantizar, sino que también de financiar los derechos sociales que están ahí y también, ¿no es cierto?, si efectivamente esta nueva Constitución va a ser un lugar de encuentro entre los chilenos, si vamos a tener una carta fundamental que nos una de cara a las próximas décadas y que deja atrás una Constitución que nos divida, no una Constitución sectaria ni de revancha, sino que una Constitución inclusiva, moderna, y para eso hay que ver los efectos de todo el texto constitucional en su conjunto una vez que esté el borrador final y no por parcialidades. ¿Le quedan 10 segundos? Suficiente. Ah, perfecto. No se abonen para la próxima, van a quedar ahí, se pierden. Se pierden, parece el... Primer punto. La Comisión de Normas Transitorias aprobó la disposición que establece que las reformas constitucionales que se realicen hasta el 2026, para el cual Congreso pueda ser así, deberán ser aprobadas por un quórum de dos tercios. Esto fue parte de la discusión la semana pasada. Aunque falta el proyecto final por parte del Pleno, se han emitido opiniones que ponen en jaque esta decisión. De hecho, fue a Chahín, a quien le voy a dar la palabra en este instante, dijo que ni Jaime Guzmán se atrevió a tanto, eso de los dos tercios. Que eso que para algunos era una constitución llena de candados, la de Pinochet, ahora resulta que es una constitución que alienta el desarrollo de nuevos artículos. ¿Cómo lo ve Fua Chahín? Y empezamos el diálogo de inmediato cruzado. Indudablemente que no hay nada peor que el doble estándar, ¿no es cierto? Si se criticaron durante mucho tiempo los candados de la actual constitución y con justa razón que no sobran los quórums sobre mayoritarios, sino que efectivamente una tercera cámara con un tribunal constitucional que tiene hasta la hora control preventivo de constitucionalidad, pero que además tenía, recordemos, senadores designados y tenía un sistema electoral binominal que justamente impide que se expresen las mayorías. No podemos hoy día con un Congreso elegido democráticamente, ni un parlamentario con sistema binominal, el 100% elegido con un sistema proporcional, además con una legitimidad democrática reciente, se eligió en el mes de octubre del año pasado, prácticamente todos ellos con más votos que los convencionales, ¿no es cierto? Creo yo que no se le puede negar una facultad inherente del Congreso que es el de reformar la constitución por el mismo quórum que debe tener en un régimen general, en un régimen regular. Por eso que yo creo que es muy importante que se reponga el quórum de 4 séptimos, que era la propuesta, yo creo que eso se puede hacer en armonización, ahí está Mauricio, ¿no es cierto? Y que ese mismo quórum, tal como lo señalé hace una semana acá atrás, debe ser que este Congreso pueda hacer modificaciones y cambios a la constitución. No podemos declarar a la democracia en interdicción, no podemos seguir desconfiando de las instituciones democráticas, no podemos seguir con esta misma lógica de Jaime Guzmán de una democracia protegida, porque se pretende de alguna forma clavar la rueda de la fortuna y que el texto constitucional de la convención prácticamente sea intocable en el futuro. Eso a mí me parece no solo una falta de convicción democrática, sino que también yo diría una soberbia bastante importante, porque se piensa que esta obra es intangible y por lo tanto no es susceptible de mejorarla. ¿Qué opinan entonces del lado de los llamados soberbios? Ni Jaime Guzmán se atrevió tanto, incluso el gobierno señalaba que no le gusta mucho esa opción. Yo creo que una soberbia es decir que un proceso democrático, participativo, es equivalente a Jaime Guzmán, quien finalmente instauró una constitución en medio de una dictadura a costa de sangre y fuego. Y por lo tanto este proceso es muy distinto. Ahora, a mí no me parece Senado Democrático que quienes integran una institucionalidad que va a ser superada por la nueva institucionalidad puedan reformarla en un contexto que les perjudica. Porque, ¿tú qué crees que va a hacer el Senado si se le da la oportunidad para reformar las normas que eliminan el Senado? ¿No? Parece razonable establecer de que todas las reglas vinculadas a las reformas constitucionales la haga el nuevo Congreso que se instale. Ahora, en el intertanto no dirá, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que muchas de las normas de la Constitución como se ven las disposiciones transitorias no van a tener una aplicación inmediata. Gran parte de ellas van a requerir de leyes que van a tener que implementarlas. Y para eso va a correr un plazo de dos, tres, incluso se establece un plazo máximo de cinco años. Y estamos hablando sencillamente de que esta norma excepcional va a operar hasta el año dos mil veintiséis. Por lo tanto, yo creo que lo correcto es que precisamente la nueva institucionalidad opera en su plenitud. Mauricio, ¿podría darse o dejar establecido que no podrán interferir en aquellas que les compete a sí mismos como por ejemplo lo del Senado? Bueno, podría ser una vía. Yo creo que, a ver, esto es algo que se está discutiendo. Yo soy de la tesis que se tiene que respetar este periodo legislativo. Acá hay personas que fueron electas el año pasado bajo la antigua institucionalidad. Si es que va a haber una nueva en el caso que la ciudadanía así lo apruebe. Bueno, el punto es que esas personas tienen que cumplir este periodo legislativo que es de cuatro años y eso me parece razonable. Pero una vez terminado este periodo legislativo tiene que aplicarse íntegramente todas las disposiciones, incluso las de reforma constitucional. Ahora, en este contexto, en el periodo de transición, insisto, no me parece que los incumbentes los cuales tienen un interés directo respecto de la mantención o no de la nueva institucionalidad puedan modificar aquellas normas que los afecta directamente. Ya quedó zanjado que los actuales senadores no pasan directamente a la Cámara de Regiones o que puedan presentarse y postularse a la Cámara de Regiones. La verdad, Eduardo, que no hay nada zanjado porque acá hay una propuesta a la Comisión de normas transitorias que tienen que ser conocidas este jueves por el Pleno. Si es que esas propuestas son rechazadas, esto vuelve a la Comisión para una segunda propuesta y recién ahí vamos a tener una propuesta final y podría no haber normas transitorias respecto a esta materia en cuyo caso, bueno, también habría una dificultad. Yo espero que se llegue a un buen acuerdo que sea consistente y que equilibre todos los intereses del juez. Un correo legionario suyo... Yo primero quiero decir que parece que Mauricio conoce un solo artículo del borrador de la Constitución que reemplaza al Senado por la Cámara de las Regiones porque su único argumento para oponerse al quórum de los dos tercios es efectivamente que ellos podrían ser incumbentes en esa materia cuando en realidad incluso si se aplican las reglas regulares él sabe muy bien que se establece un referéndum o un quórum de dos tercios en régimen. Yo lo que digo se apliquen las mismas reglas que están en régimen para este periodo de transición. Él sabe que efectivamente ahí hay un quórum excepcional si es que no se quiere ir a un referéndum con la ciudadanía pero para el resto de las materias todo el resto de las materias efectivamente hay que aplicar el quórum de cuatro séptimos y yo creo que no podemos si vamos a tener un Congreso que nadie puede dudar de su legitimidad democrática ¿verdad? Nadie. ¿Por qué nosotros vamos a ser más democráticos que ellos cuando ellos tienen más votación que muchos de nosotros? En mi caso tuve una votación más alta de todos los diputados de mi distrito pero en general pasa exactamente al revés ¿no es cierto? y además ¿no es cierto? Mucho más reciente ¿por qué? Nosotros nos vamos a creer con el monopolio de la legitimidad ciudadana y democrática y le vamos a negar al resto eso a mí me parece que es soberbia y es privada a un Congreso elegido democráticamente que pueda ejercer una de sus potestades constitucionales que es justamente la de hacer reformas a la Constitución respecto de el argumento que da Mauricio es falaz y es falaz porque el propio texto constitucional en ese caso de el cambiar un elemento esencial del sistema político requiere o referéndum ante la ciudadanía o un quórum de dos tercios para ese caso pero para el resto de las materias efectivamente la regla general es de cuatro séptimos por lo tanto no es un buen argumento el que se ha dado ¿lo sacaron en el pizarrón acá? No, lo que pasa es que se toman además casos no se eligen ciertas elecciones claro porque se dice oiga la última elección fue legítima sacaron tantos votos pero en la última elección cuando las personas fueron a votar por sus parlamentarios no había ninguna norma ni la expectativa en parte de la ciudadanía de que iba a haber una norma que le permitiría a estos parlamentarios elegidos bajo esta constitución cambiar las reglas de la nueva constitución lo más parecido fíjate fue cuando se le preguntó a la ciudadanía en el plebiscito de entrada si quería una convención mixta o sea una convención integrada por personas que integran el parlamento que se elige bajo la actual institucionalidad resulta que el resultado fue 80% de personas que dijeron que no entonces bueno acá el punto es el siguiente uno no puede seleccionar normas porque acá FUAT dice oiga ¿sabe qué? si acá hay que aplicar las normas generales de la constitución pero parece que acá se olvida una cosa si no hay una norma transitoria que diga expresamente que el actual congreso puede cambiar la nueva constitución no la puede cambiar porque todas las normas de la nueva constitución involucran una institucionalidad distinta a la actual de partida no hay senado de partida se requiere la intervención de un órgano que no existe que es la cámara de las regiones por lo tanto el resultado es el siguiente si no nos ponemos de acuerdo en una norma transitoria que permita a este congreso cambiar la nueva constitución no lo va a poder hacer pero perdón el senado va a seguir existiendo entiendo yo cuatro años si pero porque va a haber una norma transitoria si la hay en principio si la va a haber que le va a permitir al actual congreso legislar hasta marzo del año dos mil veintiséis pero como puede yo entiendo yo entiendo Eduardo que quiero que quiero legislar el senado sobre una nueva constitución y no poder modificar la nueva constitución pero porque la nueva constitución le está dando esas atribuciones para legislar porque lo que se quiere es respetar el periodo actual la legislatura actual pero eso es una cosa que se dicten leyes de hecho se está mandatando a este congreso para dictar leyes que permitan implementar la nueva institucionalidad pero una cosa es implementar la nueva institucionalidad y otra cosa es cambiarla sobre todo cuando esa nueva institucionalidad suprime órganos del actual congreso yo quiero invitar a Mauricio a que lea la propuesta me imagino que ya la leyó del informe de la comisión de normas transitorias donde concurrieron también sus colegas de colectivos independientes no neutrales porque en esa propuesta que vamos a votar el jueves en el artículo segundo es muy claro que señala que sin perjuicio de la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional hay una cláusula de recepción del derecho vigente que se llama que señala que todas aquellas normas que sirvan para el funcionamiento del estado o sus servicios que más funcionamiento del estado que el ejercicio de la potestad legislativa se mantienen vigentes hasta que no sean expresamente derogadas o modificadas legalmente o que sean declaradas inconstitucional por la corte constitucional por lo tanto la norma general de recepción del derecho vigente le permite perfectamente al actual congreso que siga funcionando porque el estado no puede dejar de funcionar no porque va a haber cambios en salud vamos a dejar de funcionar los sistemas de salud no porque hay cambios en la autonomía regional van a dejar de funcionar los gobiernos regionales no porque hay cambios en los municipios y viene la comuna autónoma van a dejar de funcionar los municipios eso sería absurdo ¿no es cierto? el estado tiene que continuar con el principio ¿no es cierto? continuidad de servicio y tiene que seguir funcionando y no se puede interrogar tácitamente todas las normas y por eso que se establece esta cláusula entonces decir que este congreso no puede legislar y que excepcionalmente nada más se le dan mandatos y que efectivamente no podría ejercer las facultades que tiene la constitución vigente y que también al poder legislativo a través de los órganos que se crean también se le reconoce en la nueva constitución que el constituyente derivado es una es un argumento más bien retórico pero lo que esconde detrás es que aquí lo que se pretende es va a ir pasear al congreso se pretende que la democracia no pueda expresarse y se pretende que el nuevo texto constitucional quede absolutamente blindado y bloqueado eso es autoritarismo totalitarismo puro momento no queremos que el actual congreso se va y pasee la nueva constitución o no Eduardo y también yo te recomiendo que leas el artículo estado transitorio y decimo cuarto transitorio porque resulta que en esas normas se establece la facultad expresamente para que el congreso elegirle y para que reforme la constitución si fuera necesaria la norma que tú dices entonces no existirían esas dos disposiciones por lo tanto se cae la misma norma de una comisión la cual te integra Mauricio trata de no gritar no estoy gritando son las 11 de la noche con 25 minutos ya regresamos acá en mentiras verdaderas Mauricio ni gritar ni interrumpir está bien que nos pise una marca mucha gente opina de las encuestas dicen esto aquello a ver la última que tenemos acá pulso ciudadano 45,2% de la población estaría rechazando el borrador de la nueva constitución porque el rechazo a la nueva constitución pareciera de acuerdo a las encuestas podríamos tener visiones sobre ellas pero pareciera ser la tendencia ¿por qué se instala esa esa sensación en la población de que parece que fuera más prudente rechazar que aprobar? bueno yo creo que tiene que conocerse el texto la verdad que todavía no lo hemos definido un periodo largo de tiempo donde hubo siete comisiones que estuvieron debatiendo de manera paralela un conjunto de iniciativas y creo que había mucha confusión respecto a aquellas iniciativas que eran aprobadas por una comisión pero que después pasaron al pleno y muy pocas de ellas llegaron al texto final de hecho tenemos un índice superior al 75% de normas que fueron aprobadas en comisiones y que finalmente fueron aprobadas en el pleno entonces yo tengo la confianza de que una vez que tengamos el texto final y lo divulgamos las personas van a poder conocer básicamente qué es lo que está y qué es lo que no está y con eso se van a empezar a derrumbar muchos mitos ahora más allá de las encuestas Eduardo uno está en esto por convicciones más que por probabilidades y nosotros estamos avanzando en ese sentido haciendo el mejor trabajo que podemos en la comisión de armonización en mi caso para entregarle una propuesta que sea consistente al país y vamos a tener ya tiempo para poder difundirla debidamente ahora Mauricio con la mano en el corazón y con un golpe de realidad ¿tú crees que la gente efectivamente el grueso de la población leerá los 499 artículos para hacerse una imagen cabal porque además no solamente son 499 artículos sino que también es un lenguaje que si bien yo sé que hicieron un esfuerzo por tratar de hacerlo en un texto más simple igual tiende a ser más bien confuso bueno ese es el desafío la verdad que es difícil que toda la ciudadanía se lea el articulado completo que en todo caso va a quedar bastante más reducido de los 499 estamos en eso en armonización y también tratando de transformar yo creo que va a ser un 25% menos a lo menos de articulado y también de palabras porque hay mucha repetición hay mucho concepto que se dice una y otra vez pero también tenemos que transformarlo en un lenguaje que sea sencillo para que las personas lo puedan entender ahora obviamente es un gran desafío pero tenemos que asumirlo y las personas van a poder informarse la idea es que tengan la disponibilidad y puedan saber qué es lo que realmente este texto dice y qué es lo que no ahora Fouad aquí plantea Mauricio que la gente no hay desconocimiento que quizás no hemos quedado mucho con la discusión menor pero no podría ser que también la gente haya visto en alguno de los artículos algún riesgo para su propia seguridad o alguna sensación de que esto podría mover demasiado el avispero al primero yo comparto que la fotografía de hoy día no necesariamente va a ser la fotografía del plebiscito falta muchísimo de partida la campaña la difusión de las ideas en un otro sentido cada uno va a tratar de subrayar lo que más le parezca pero yo creo que esto refleja una cosa una decepción efectivamente hay mucha gente que votó por el apruebo y que esperaba una cosa distinta que esperaba una constitución que realmente fuera la casa de todos que sumara a todo el mundo que representara a la gran mayoría a veces las prioridades de la convención no siempre fueron las prioridades de los ciudadanos se descuidaron muchos aspectos también hay una visión crítica en muchos casos o el comportamiento de algunos convencionales o de cierta lógica que se dieron al interior de la convención es decir esto más bien es una imagen del proceso por una parte y creo que hay mucha decepción respecto a aquello había otras expectativas y también hay ciertos elementos que obviamente a la ciudadanía le preocupan en particular y cada uno ve donde le aprieta el zapato algunos están preocupados por el tema de la seguridad algunos están preocupados por el tema de que se limita la posibilidad de elegir digamos fundamentalmente en quien por ejemplo te administra tus fondos de pensiones o te administra tu cotización de salud y esas son cosas que generan ciertos temores y creo que eso se mezcla también con 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 cierta información que se generó en el debate de las comisiones y que todavía la gente no asume lo que quedó definitivamente en el borrador y yo creo que ahí está la tarea de pedagogía y la gente va a tener que sacar su conclusión pero yo confío mucho en la sabiduría de la gente a veces se menosprecia se cree que la gente es tonte la gente sabia sabe efectivamente ya qué cosas pueden representar una amenaza qué cosas son positivas qué cosas pueden parecer positivas pero que pueden terminar siendo una ilusión si efectivamente el país no funciona y yo creo que la ciudadanía va a sacar sus conclusiones y yo creo que ha demostrado el pueblo de Chile que es mucho más consciente de lo que se cree y a lo mejor no todo el mundo se va a leer el texto completo pero sí va a sentir que si hay normas que realmente lo interpretan plenamente y que marcan una diferencia en su expectativa de día va a votar a prueba y si hay cosas que le parecen una amenaza respecto de cuestiones que para él son muy importantes va a votar rechazo y yo creo que no hay que pensar que la gente se va a dejar manipular por los ofertones de uno o los temores de otro yo por lo menos creo que lo importante es confiar en la sabiduría de la gente por algo tenemos un plebiscito y ese plebiscito va a ser categórico entonces creo que pensar que la gente está engrupida por lo que pasó con la discusión de las comisiones pero cuando conozca el texto va a opinar distinto creo que eso no es así le quiero preguntar a Mauricio Daza porque el abogado socialista Gabriel Osorio dijo que la comisión constitucional no ha cumplido las expectativas de quienes votaron a prueba además dijo en otra entrevista que la comisión de normas transitorias hay incentivos para el autoritarismo un socialista bueno la verdad es que lo que haga la comisión de disposiciones transitorias todavía está pendiente es un trabajo que se está desarrollando y la verdad que yo creo que el señor Osorio puede hablar por sí mismo yo no sé cuánta gente él habrá conversado la verdad es que acá lo que tenemos que hacer es un trabajo que sea consistente nosotros estamos avanzando por ejemplo en los requerimientos que ha hecho la ciudadanía por ejemplo en mi caso de Magallanes el establecer un estado regional con autonomías regionales fuertes que permitan precisamente que las comunidades de sus territorios no solamente en Magallanes sino todo Chile tengan la posibilidad de definir su propio futuro a través de el diseño implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos regionales yo creo que esa es una buena noticia también lo relacionado con los derechos sociales derechos sociales los cuales ya el estado no va a tener este rol entre comillas subsidiario que es uno de los pilares de la constitución del 80 que se mantiene hasta el día de hoy donde el estado solamente interviene en la medida que los privados no quieran o no pueden intervenir la constitución del 80 establece derechos sociales pero acto seguido dice o ya sabe que pero esos derechos sociales lo van a entregar los privados y que privados lo hacen aquellas empresas con fines de lucro que obviamente van a privilegiar entregar las mejores prestaciones a quienes tienen más recursos y sobre todo donde existe una mayor demanda o sea los grandes centros urbanos del país dejando una parte importante de la ciudadanía relegada nosotros avanzamos en establecer la salud como un derecho la educación como un derecho establecer seguridad social establecer también por ejemplo el derecho a vivir en entornos que sean seguros y libres de violencia tenemos un catálogo que yo creo que refleja lo que nosotros hemos escuchado porque este proceso no lo hicimos 154 personas encerradas en un palacio en Santiago aquí hubo participación de distintos grupos los cuales iban señalando cuáles eran los requerimientos de distintos sectores de la sociedad así que yo tengo la confianza más allá de las encuestas que el día 4 de septiembre vamos a saber finalmente qué es lo que opina la ciudadanía las personas que no están escuchando respecto a este proyecto adelantar algo respecto a esta materia yo creo que no tiene mucho sentido y tenemos que enfocarnos en hacer bien nuestro trabajo yo quiero decir que Gabriel Osorio es uno de los abogados y expertos más lúcidos del partido socialista yo no ningunearía en absoluto su opinión yo creo que efectivamente hay una desilusión y un desencanto como lo señalaba de mucha gente que votó a prueba y que esperaba algo distinto de este proceso y quiero decir que claro los derechos sociales son muy importantes creo que aquí hay un cambio de paradigma creo que es una de las cosas positivas que tiene efectivamente el nuevo texto constitucional ¿cuál es el desafío? que no sea letra muerta está lleno de constituciones de países pobres ¿no es cierto? muy pobres y muy desiguales que garantizan derechos sociales en el papel y para que no sea en el papel sino que para que la gente los pueda gozar y ejercer tenemos que tener un país que funcione desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática de la certeza jurídica ¿no es cierto? de que dé prosperidad para poder tener un estado que tenga la capacidad de garantizar efectivamente esos derechos sociales y yo quiero decir que de repente se confunde el rol garante que tiene que tener el estado con un estado que tiene que ser el proveedor de todos estos derechos sociales proveedor de la salud proveedor único de la educación y eso no debe ser y creo que en definitiva ahí es débil no significa que lo plantee claramente que solo va a haber educación pública y no privada eso no lo dice el texto constitucional pero efectivamente no genera las condiciones para que esa garantía esté claramente establecida lo mismo pasa en materia de salud entonces yo creo que un estado garante sí pero no un estado proveedor o un estado prestador a mí no me gusta la estatización de todas las funciones y los servicios públicos yo creo que el estado tiene que tener fortaleza capacidad regulatoria para evitar los abusos para garantizar los derechos pero que la provisión pueda ser mixta pública y privada con mucha fiscalización sobre el sector privado que la gente tenga la capacidad de elegir no podemos coartarle a la gente la capacidad de elegir eso también es parte de la democracia es parte de la libertad que de repente se nos olvida y la gente no puede ver cercenada esa opción voy al igual que al comienzo darles 60 segundos a cada uno porque mañana es la cuenta pública la primera del presidente Gabriel Boric entonces quiero que en un minuto me digan la perspectiva que tienen ustedes de lo que será esta cuenta pública eventuales anuncios temas que debería abordar poetas que debería traer a colación un minuto desde ahora ya bueno la verdad es que es difícil hacer una cuenta pública respecto de tres meses de gobierno y yo creo que básicamente lo que se va a plantear son las perspectivas de lo que se viene respecto de lo que queda de periodo yo creo que obviamente el gobierno de Gabriel Boric va a estar muy marcado respecto de lo que es su futuro en relación al proceso constituyente porque si es que finalmente gana la prueba bueno una parte importante de la labor del gobierno va a ser presentar proyectos para implementar la nueva constitución si no es así va a ser muy difícil porque la verdad es que para cambiar aquellas materias respecto a las cuales se han prometido reformas estructurales se requieren de modificaciones de la constitución lo que es muy difícil bajo las normas actuales porque requieren de mayoría de dos tercios o tres quintos y por lo tanto de esa perspectiva no veo de que el gobierno tenga la fuerza política hoy día en el parlamento para hacer esas reformas estructurales así que yo creo que va a ser básicamente un discurso más bien de perspectiva hay que señalar que en todo caso si uno hace la contabilidad de proyectos de ley presentados en estos primeros tres meses por el gobierno Boric son más que los que presentó en el mismo periodo el gobierno Piña fue a seguir un minuto desde ahora ya yo le diría al presidente Boric que tiene que asumir el gran desafío de darle seguridad a los chilenos sin complejo sin ideologismo aquí tiene que garantizar la seguridad de nuestros compatriotas en todos los lugares no puede haber terrenos o territorios donde el estado no entra donde la gente vive amenazada en centros urbanos o en distintas regiones del país lo segundo creo que es muy importante que pueda enfrentar el aumento del costo de la vida tenemos una inflación galopante que está golpeando a la familia chilena que cada vez se le hace más difícil o imposible llegar a fin de mes lo tercero vivienda creo que es una tremenda deuda se le hace cada vez más difícil a la clase media pero también a los sectores vulnerables y finalmente creo que llegó el momento una vez por todas terminar con este debate previsional y dar una reforma previsional que garantice una vejez digna tenemos que esperar la nueva constitución para asegurarle dignidad a nuestros adultos mayores y por lo tanto creo que la reforma previsional es urgente y tiene que hacer anuncio al respecto muy bien tiempo ahí está un minuto entonces para ambos con tertulio de esta noche Mauricio Daza y Fuachey muchísimas gracias a ambos por venir acá gracias por la invitación en Mentiras Verdaderas hacemos una pausa y al regreso hablamos de la situación del gas licuado y este sobrepeso de 20% que se conoce a través de una investigación de televisión ya volvemos en el caso del gas un reciente una reciente investigación hecha por Chilevisión un reportaje de Chilevisión reveló hace algunos días que Metro Gas llevaría 5 años cobrando 20% más a los hogares en el precio del gas natural estamos esta noche junto al diputado del PPD Miguel Ángel Calisto bienvenido la democracia cristiana la democracia cristiana discúlpeme te pongo aquí DC la persona que puso PPD en este minuto está siendo despedida desalojada del edificio no hay problema no hay problema y está también con nosotros Hernán Calderón presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios Conadecus bienvenido Hernán perdón me quedé confiado me quedé capaz que no era Conadecus no pero es Conadecus Hernán Calderón a ver de acuerdo a lo que dice Televisión 5 años cobrando un 20% más me gustaría conocer primero desde la desde la perspectiva de Conadecus cómo consideran ustedes que esto ha afectado a las familias chilenas y qué opinan respecto a los derechos de los consumidores nuevamente vulnerados y que tiene que ser un reportaje de televisión el que lo viene a denunciar Eduardo esta industria llevamos muchos años ya sabiendo que tiene distorsiones gravísimas que afectan la competencia tienen relaciones de propiedad integración vertical y horizontal y además conflictos de interés esto Conadecus ya lo denunció y lo hizo a través de una consulta en el Tribunal de Libre Competencia en el año 2014 ¿este mismo hecho? este mismo esto lo denunciamos nosotros en 2014 hace 8 años hace 8 años la fiscalía se demoró 7 años en responder si aquí tenemos algo la fiscalía no nos acompañó en este caso pero las resoluciones que hubieron fueron también contundentes la empresa el Tribunal de Libre Competencia y ratificó la Corte Suprema que debía hacer una desinversión por esta integración y estos conflictos de interés y de relaciones de propiedad y tuvo que vender gasmar a un tercero no relacionado cosa que se concretó harán unos 8 meses atrás porque le dio 2 años para hacerlo por lo tanto esto no es de hoy día Eduardo esto viene de mucho tiempo cuando sale el informe que la investigación que hace la fiscalía lo único que hizo fue corroborar lo que estaba sucediendo en una industria que se había convertido en abusiva en contra de sus usuarios por ejemplo no es solamente en el caso de Metrogas que crea artificialmente una empresa espejo para aumentar sus utilidades en un 20% 15-20% y que ha afectado por 5 años a los consumidores que son más o menos 400 millones de dólares el daño que se le ha causado a los consumidores también sucede en el caso de la industria del gas licuado Eduardo en la industria del gas licuado estamos ya más de son cerca de 14 años porque el gas bajó cuando tuvimos ese veranito del gas argentino el gas para los consumidores chilenos no bajó se llevaron las utilidades y las diferencias que había y eso es mucho más que esto otro se calcula el cálculo de Conadecu que hizo también la demanda colectiva en contra de Abastible Gasco y Lipigás es por 1200 millones de dólares en ese periodo que fueron perjudicados 7 millones de chilenos ahí no son ¿está en litigio todavía? 1200 ¿pero eso sigue en tribunales? está en tribunales está con admisibilidad esa demanda colectiva que se presentó en noviembre del año pasado a ver para ir entendiendo diputado de acuerdo a lo que dice este reportaje de televisión y que refrenda acá Hernán Calderón Metrogas usaría una empresa intermediaria creada por los mismos dueños en la compra de gas para evadir regulación y demostrar menor ganancia la empresa Espejo en este caso se llama Agesa en palabras simples se vendían el gas a sí mismo en sobreprecio y las ganancias se iban a esta empresa Espejo entiendo y esto es lo que se ha dicho que esto es legal aquí no estamos ante una ilegalidad por lo tanto es difícil perseguirla desde esa perspectiva pero uno pensaría si esto es una denuncia que se hace ya en el 2014 hasta ahora ¿por qué no se ha cambiado la legislación como para impedir que ocurran estas cosas que atentan que atentan contra el libre mercado? Así es bueno mire yo creo que lo que ha hecho con ADECU es tremendamente importante porque ellos han sido precursores y han denunciado permanentemente el abuso una cultura de abuso por parte de las empresas de gas en Chile por una parte un gas natural de cañería que está entre comillas voy a decir regulado y por otra parte un sistema un mercado de gas que no está regulado que es el gas de los cilindros que es el que ocupa el 84% de los chilenos en regiones principalmente por lo tanto nosotros creemos que en primer lugar acá hay un sistema que está viciado lo ha dicho con ADECU lo ha dicho la Fiscalía Nacional Económica yo tengo una discrepancia con mi amigo Hernán porque yo creo que la Fiscalía Nacional Económica nos respondió rápidamente a los parlamentarios cuando hicimos la denuncia en plena pandemia hicimos una denuncia respecto al sobreprecio respecto al aumento del precio del gas en Chile y nos respondieron en un año aproximadamente con conclusiones bastante concretas y hoy día la pregunta es lógica claro ¿por qué Metrogas ocupa una empresa espejo para abusar y cobrar las ganancias que no cobra por la parte del abastecimiento lo cobra por la parte de la distribución con un 20% más a los clientes? Es principalmente porque en la tramitación del año 2016 lo que hace el Ejecutivo el Gobierno pone un artículo transitorio el artículo 12 transitorio que lo que le permite es crear esta figura para generar sobreganancia de un elemento que es de primera necesidad entonces le respondo la pregunta nosotros como Parlamento yo soy parlamentario del periodo anterior asumí el año 2018 esto pasaba al 2015 o 2016 nosotros apenas llegamos comenzamos a tratar este tema y levantamos una comisión investigadora respaldamos las propuestas que hizo la Fiscalía Nacional Económica le pedimos al Gobierno del Presidente Piñera que presente un proyecto porque esa es nuestra fusión tramitar un proyecto de ley que regule el precio del gas en Chile el Presidente Piñera presentó un proyecto que al final de su periodo mira entre resistencia y todo finalmente lo presentó al final pero ahora recientemente el Gobierno del Presidente Boric lo retira con el compromiso de presentar un nuevo proyecto a veces la gente dice bueno pero ustedes los parlamentarios ¿por qué no han avanzado en la tramitación de la ley? bueno la respuesta es muy simple porque los parlamentarios no tenemos iniciativa de ley en esta materia esta es una iniciativa propia del Presidente de la República por lo tanto lo que me corresponde a mí decir acá es pedirle al Gobierno del Presidente Boric que rápidamente presente una propuesta de ley del gas no en agosto como ha anunciado el Ministro de Energía ahora ¿qué debería decir ese proyecto de ley del gas ya que se retiró el anterior y se va a plantear uno nuevo? en primer lugar ese proyecto de ley del gas tiene que definir con claridad y sin letra chica sin subterfugios para las empresas en primer lugar para el gas en cilindros se tiene que garantizar abrir el mercado hay que incorporar a nuevos actores porque hoy día lo que ocurre con gas con lipigas y abastibles que controlan toda la cadena comercial del gas desde la importación hasta la venta directa a los chilenos de hecho la Fiscalía Nacional Económica dice que estas tres empresas tienen que salir de la venta directa a los chilenos y eso permitiría aumentar la competencia integrar a nuevos actores incluso habla de empresas regionales que podrían participar de la venta de tal manera de poder garantizar mayor competencia y sobre todo hace la diferencia entre mayoristas y minoristas eso en el gas quiero entender algo que escuché que estas empresas deberían salir de la venta directa o sea me parece que lo lógico sería que si salen de la venta directa y hay un intermediario evidentemente vamos a tener mayor precio porque ese intermediario tendrá que tener una ganancia lo que pasa es que también se incorpora y es lo que hemos conversado con el actual ministro Huepe del gobierno presidente Boric también a la ENAP como un actor desde la importación por lo tanto eso va a variar automáticamente el precio de importación si el problema es que hoy día estas empresas controlan todo el mercado por lo tanto hay muchas triquiñuelas en el camino que nosotros y muchas ganancias excesivas que ellos señalan y que finalmente las traspasan a los consumidores y quiero ser muy claro yo creo que cuando estamos hablando de un elemento de primera necesidad como el gas es igual que en la luz eléctrica el agua potable la sanitaria hoy día las eléctricas las sanitarias pueden participar privados pueden pero no pueden cobrar más de un tope regulado por el estado o sea que el estado tiene que cumplir un rol respecto del gas un rol claro respecto de regular el precio regular las ganancias y sobre todo garantizar un precio justo e igualitario en todo el país yo le digo solo un ejemplo yo represento a la región de Aysén a propósito del gas de cilindro acá en Santiago hoy día el gas de 15 el cilindro de 15 está costando 26 27 mil pesos cuanto antes costaba 16 en Islas Huichas Melinka Villa O'Higgins está llegando a 40 45 mil pesos ese cilindro por lo tanto cuando no cuando hay un mercado que no está regulado finalmente es el privado el que pone el precio por eso es que acá el estado tiene un rol que cumplir y nosotros creemos y le hemos pedido al gobierno al ministro Huepe y al presidente Boric que mande un proyecto sin letra chica acá hay conciencia por parte de todos los parlamentarios yo lidero una bancada del gas en el congreso que va desde el partido comunista hasta la UDI todos los sectores políticos estamos de acuerdo que hay que regular ahora sin letra chica y sobre todo limitar ganancias Hernán a su juicio que más debería considerar esta nueva legislación a ver yo creo que no podemos ya permitir maquillajes de ley o pequeños cambios para resolver un conflicto particular como este porque este problema que se presentó con el artículo 12 es un problema que la ley lo que lo que resolvió fue el tema de los contratos y compromisos que tenían que no podían someterse a licitación internacional pero no autorizó a crear empresas espejo o triangulaciones y tampoco aumentar los costos porque la ley y el espíritu era bajar los costos por lo tanto eso es una ilegalidad absoluta en segundo lugar me parece que lo que nosotros propusimos ya en la discusión de la modificación de esta ley de gas que se hizo y que resultó en el año 2016 17 que se metió en vigencia nosotros nosotros dijimos de que no teníamos que hacer modificaciones pequeñas sino que hay que transformar la industria en el caso del gas de red esto es un monopolio natural por lo tanto hay que crearlos y declararlos como operadores de infraestructura y poder que regularle la tarifa por el uso de esa infraestructura para que puedan entrar terceros a competir y que además además tengan que tener fijación tarifaria por el uso de esa infraestructura para que todos compitan en igualdad de condiciones y que por lo menos pueda haber competencia hoy día lo que sucede es que lo que compraba Metrogas directo a GNL hoy día lo compra GESA y a GESA se lo vende a Metrogas eso es un artifugio eso es una chiquiñuela que tenemos que eliminarla y que los tribunales deben sancionarla pero nosotros creemos que en el caso de la industria del gas de red tiene que suceder eso así mismo en el gas licuado si también en el gas licuado si queremos que entren nuevos actores tenemos que abrir la red a terceros y la infraestructura tiene que ser regulada a su uso tanto desde la gasificación el uso de los gasoductos el almacenamiento y el envasado todo tiene que ser regulado de tal manera que entre un tercero y compita que compitan todos para que al consumidor final le llegue él pueda elegir por precio por calidad de servicio u otros beneficios que le den las empresas esto Eduardo es lo que sucede en el mundo o sea en España hoy día tenemos originalmente el que entró en la industria del gas en el año 2013-2014 fue gas fenosa el mayor el tercer mayor gasífero del mundo que compró CGE y a través de CGE gasco y hoy día está en Metro Gas bueno estos señores en España tenían el mismo modelo chileno que tenemos nosotros actualmente pero en el 2008 España resolvió y lo convirtió con operadores de infraestructura y entraron cinco o seis empresas a ofrecerle servicios a los consumidores con esa medida con tarifas reguladas con tarifas reguladas en todos los tramos que tiene que tener la industria del gas esto es lo que nosotros estamos proponiendo no queremos maquillaje y esto es lo que tiene que el gobierno si quiere resolver este conflicto este problema que se le ha creado a los consumidores en estas dos en estas dos etapas porque los consumidores los consumidores de gas de red son 785 mil los de Metro Gas es que están en la región metropolitana y en la sexta región que están escuchando hoy día en la sexta región están preocupados por esto bueno esto lo que tenemos que resolver también es el gas que masivamente se usa 7 millones de chilenos usan balones de gas de cilindro y por lo tanto esos han pagado tres veces más el daño que ha causado Metro Gas la pregunta es se podrá llegar a algún tipo de considerando las magnitudes de plata esto es mayor que alguna de las colusiones conocidas anteriormente pero más aún si consideramos que esto es legal lo que han hecho no hay una se puede llegar a algún tipo de compensación sanción mira la verdad es que nosotros hicimos una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica justamente entendiendo de que aquí había un daño directo a los chilenos la Fiscalía Nacional Económica lamentablemente no logró descubrir que en estas empresas había colusión a propósito de gas colipicada y abastible nosotros hicimos una denuncia para eventual colusión y en ese caso lamentablemente lo que sí señaló la Fiscalía Nacional Económica es que hoy día el Parlamento el Congreso con el Gobierno tienen que avanzar en una ley para poder regular el precio del gas por eso digo del gas licuado del gas de cilindro por lo tanto no hay no hay como perseguir responsabilidades pasadas respecto de Metrogas y el escándalo que se ha ventilado ahora que es el mismo informe en definitiva del año pasado que señala que efectivamente hay un 20% más de sobreganancia pero en realidad es legal por lo tanto tampoco hay como perseguir responsabilidades entonces mira decir algo distinto sería más bien yo creo que elevar la línea a lo que hace Conadecu hoy día que tiene alguna demanda en los tribunales pero lo cierto es que hoy día el Parlamento y el Gobierno tenemos una responsabilidad urgente de responder el Gobierno ha anunciado que va a enviar un proyecto recién en agosto yo quiero aprovechar este espacio para decir al Gobierno que en agosto es pasado el invierno o sea vamos a pasar todo el invierno con el abuso de estas empresas y con este reportaje que ha ventilado como nos abusan entonces la verdad es que una indignación que nosotros por lo menos en el Congreso hemos dicho no queremos tolerar pero necesitamos el insumo por parte del Gobierno para tramitar el proyecto estamos atados de manos mira Eduardo yo no comparto que sea legal para nosotros violaron la ley la ley aunque se hayan acogido al artículo 12 no permitía y esto es un fraude por lo tanto aquí hay un daño a los consumidores es un fraude que podrían llamar una triangulación fraudulenta eso es lo que es esto por lo tanto nosotros desde el punto de vista cuando hacemos la demanda colectiva que la presentamos el 7 de noviembre nosotros estamos viendo y demandando por los derechos que tienen los consumidores a que se les restituya este este costo como dijo la misma Fiscalía Nacional Económica que equivale a 80 millones de dólares anuales de sobrepeso que pagaron los usuarios de Metrogas pero también la Fiscalía dice de que tiene que hacerse un procedimiento para la disolución de esta de esta de esta empresa espejo de AGESA bueno nosotros hemos iniciado en el Tribunal de Libre Competencia solicitándole la disolución porque aquí hubo abuso de posición dominante esto es lo que está ocurriendo en un monopolio que tiene control absoluto y con empresas relacionadas y que son de la misma propiedad entre ellos venderse el producto entre ellos mismos es un fraude a todos los consumidores y a los usuarios de Chile es una burla y por lo tanto creemos de que los tribunales se tienen que pronunciar la demanda nuestra está en el 25 juzgado civil de Santiago está con admisibilidad por lo tanto en los tribunales tienen ya declararon que tiene el atributo de que tiene formalidad y tiene cumple con todos los requisitos para que se inicie un proceso legal para que los consumidores puedan ser compensados por estas empresas desde el punto de vista nuestro esto violaron la ley es un fraude y aunque se hayan acogido al artículo 12 no los libera de responsabilidades ¿qué dice la empresa involucrada al crear esta nueva sociedad esta nueva empresa espejo? ¿cuál es el argumento de por qué era necesario hacer eso? ellos dicen que esto podía tener esta empresa podía tener acceso a mejores precios más competitivos y podía bajar el precio de los productos al ella asumir la responsabilidad de adquirir el gas por mayor pero eso no es cierto si es el mismo gas que compraba directamente Metrogas el que está comprando a GESA a GNL no hay otro gas el mismo gas no es lo mismo comprar el gas directo que con un intermediario el intermediario va a ganarse el delta y el delta fue entre el 15 y el 20% pero también aquí se perjudicó al comercio se perjudicó a las pymes a las panaderías el precio del pan hoy día tiene un precio superior también por el costo que tuvieron en la industria del pan para poder producir lo que ocupa gas y por lo tanto el pan le ha subido a las personas justamente por un factor importante del alza del precio del gas ayer lo mostraban algunos panaderos o sea le ha subido 50% el costo del gas entonces ¿a quién está perjudicando? a los más vulnerables por lo tanto esto uno más allá del derecho que tenemos como consumidores tenemos que sancionar las malas prácticas y los abusos que se cometen y que aparecen como legales pero que son fraudes que se le hacen a los consumidores chilenos yo creo que la empresa hoy día está dando declaraciones justificándolo pero quiero decirlo que yo cuando fue la discusión nosotros lo advertimos se los dijimos no basta con regular la rentabilidad porque aguas arriba lo puede trasladar de cualquier manera porque controla todo por lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es ponernos serio regular una industria que ya está demostrando que es abusiva y el emplazamiento al gobierno no maquillaje no cambios de transitorio de artículos transitorios modificándolo para poder para él resolver el conflicto particular sino que tenemos que transformar la industria completa porque es una industria que no tiene competencia tiene relaciones de propiedad tiene relaciones de conflictos de interés tiene no tiene competencia por lo tanto eso es lo que buscamos diputado a juicio de ser redundante con lo que ya hemos hablado esta noche para que quede claro considerando esta nueva legislación se podría utilizar un método similar al que se utilizó en su momento con la telefonía donde los dueños de un área no eran los que prestaban el servicio es decir el dueño de la infraestructura no era el que prestaba el servicio en este caso Metro Gas o explota la red o vende el gas y que ese uso por usar la instalación sea regulado y tenga un pago efectivamente absolutamente yo creo que hay que diferenciar entre aquellos que abastecen con aquellos que los que distribuyen y aquellos que llevan el gas directamente a la familia el gas natural es muy distinto al gas licuado yo creo que tal cual como ha dicho Hernán y nos hemos topado en muchos encuentros y debates respecto de la necesidad y hemos coincidido en la necesidad regular este mercado aquí hay que hacer una abrir abrir esto porque esto está podrido esa es la verdad está podrido hay que abrir y entrar a operar y a limpiar y yo creo que lo mejor Eduardo es legislar a cara descubierta al país y por eso que Hernán ha dicho algo que es muy importante le ha dicho al gobierno no presente proyectitos de maquillaje y es verdad porque los gobiernos nuestros de aquí para atrás han estado acostumbrados a presentar proyectos maquillados hoy día nosotros tenemos que entrar a picar en un mercado que no está regulado que es abusivo y que sobre todo está demostrado que abusa de la gente por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado participe con su rol regulador donde se haga la diferencia entre los que abastecen los que distribuyen además entre mayoristas y minoristas de tal manera de también regular las ganancias y no permitir estas empresas de espejo que finalmente efectivamente como ha pasado con AGESA es que ellos los mismos Metrogas crean una empresa para ganar para cobrar por ahí la rentabilidad que no logran cobrar por la parte de la distribución por lo tanto hablamos antes de entrar al estudio junto con Hernán y yo le preguntaba cómo había sido la tramitación del 2015 yo no estaba en el Congreso entonces que había sido transparente limpia durante el primer segundo trámite y en el tercer trámite en el Senado incorporan este artículo transitorio número 12 que es que le permite a Metrogas crear esta empresa espejo para tener su rentabilidad su excesiva rentabilidad que le ha permitido cobrar estos 5 años ganancias cercanas a los 400 millones de dólares a la empresa Metrogas entonces mira la ilegalidad tendrán que determinarla los tribunales y hacemos un llamado yo me sumo a lo que ha dicho Hernán o sea aquí los tribunales tienen algo que decir respecto de estos niveles de abuso pero evidentemente estamos frente a un mercado inmoral que ha tenido una acción impresentable frente a los chilenos y por supuesto que nosotros no vamos a descansar hasta tener una regulación donde el Estado participe con un rol regulador de las ganancias así como existe en las sanitarias en el agua potable en las eléctricas temas que son sensibles evidentemente son elementos de primera necesidad aquí no estamos regulando la venta de Audi o de iPhone estamos regulando el gas mira hay un dato los chilenos gastamos en promedio cerca de un 19% de nuestro ingreso en gas en gas licuado de cilindro y 19% de nuestro ingreso porque la gente usa el gas para la calefacción para la ducha para la cocina y en gas de cañería cerca de un 13% del ingreso mensual esto aumenta en las regiones extremas donde hay más frío en este minuto es todo el año finalmente por lo tanto es fundamental acá que el estado cumpla su rol hoy día cuando dije esto en un medio me decían oye pero que comunista el diputado yo la verdad que de comunista no mucho pero se trata de hacer justicia con un elemento que es de primera necesidad y donde hoy día los privados lamentablemente no han hecho no han cumplido un rol ético respecto a un elemento que es fundamental igual que me van a quedar bien perdido considerar que el estado haga su pega tenga que ser necesariamente comunista o sea solicitarle al estado que regule que fiscalice es decir que esté mirando por el bienestar de los ciudadanos no tiene que ser comunista eso es una cuestión de lógica pura que uno le pide al estado que se preocupe más de los ciudadanos en mi caso estaba muy servido hay un tema ahí que no es menor nosotros tenemos distintas formas de tarificación de fijación tarifaria y creo que también tienen que ser revisadas porque nos están dando los frutos y nos llegan a los valores reales aquí hay un tema si bien en el caso de Metrogas para fijar la rentabilidad final se toma por los activos las empresas también hacen trampa se endeudan y el endeudamiento hace subir el precio esto no lo estoy diciendo sino que lo hemos estado diciendo pero hoy día hay una noticia buena el presidente Biden en Estados Unidos está haciendo eso basta de endeudamiento para evadir impuestos porque eso es una fórmula que muchas empresas y aquí en Chile esto parece paraíso fiscal porque claramente se permite este endeudamiento de las empresas lo cual hace que ingresan en un endeudamiento y bajan y aumenta el costo de los servicios pero también evaden impuestos porque este endeudamiento los hace rebajar impuestos estos son temas que hay que resolverlo ahí hay otra pega ahí para el plano político los pilló la hora este vaos amigos quiero agradecerle a ambos por haber venido ha sido muy ilustrativo reiteramos el crédito para televisión que revela en nuestro reportaje pero también a Conadecu que como nos decía ya hace largos años han venido denunciando esta situación lo importante ahora esto es como ya después que te llegó el coscacho lo importante es que no me lo peguen de nuevo lo importante es que la legislación proteja finalmente a los consumidores finales y no hayan espacio para este tipo de estas grietas donde se puede meter hechos como este que terminan afectándole finalmente el bolsillo a usted y a todos muchas gracias a Miguel Ángel Calisto diputado de la ADC y Hernán Calderón presidente de la corporación nacional de consumidores y usuarios con ADECUS y gracias a ustedes por habernos acompañado también mañana miércoles nos volvemos a encontrar acá en Mentiras Verdaderas para seguir hablando de Chile que descanse que descanse que descanse que descanse